¡Ah! ¡Sí, mamita! ¡Gracias, Chichón! ¡Gracias, Chichón! ¡Suelve sabroso! ¡Aira! ¡Sobre su gente, ayuntar! ¡Sobre su gente! ¡Sobre su gente, ayuntar! 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 Me gusta bailar apretadito y pegadito, apretadito mamá Me gusta bailar apretadito y pegadito, apretadito Me gusta bailar con ella porque su cuerpo parece un brazo Porque sale a mi me gusta y como baila Charme Me gusta bailar con ella porque su cumpzana es abrazó Porque sale a mi me gusta y como baila Me gusta bailar apretadito, apretadito, y pegadito mamá Me gusta bailar apretadito y pegadito, apretadito Ven a mí, dame tu corazón Toma mi libertad Amame, no te detengas Ven a mí, no es tiempo de pensar Cumple mi sueño, amor Amame, no te detengas Ven a mí, dame tu corazón Toma mi libertad Amame, no te detengas Ven a mí, no es tiempo de pensar Cumple mi sueño, amor Amame, no te detengas Siénteme, rosa mi piel Abra tus sentidos y llévame Bésame, una y otra vez Déjame que pruebas a dormir Y lo más profundo de tu desnudez Cago poco a poco y me envuelve tu ser No te doy ganas, te quiero tener Y llenarte todas de amor y placer Sabes lo que Ven a mí, dame tu corazón Toma mi libertad Amame, no te detengas Ven a mí, no es tiempo de pensar Cumple mi sueño, amor Amame, no te detengas Ven a mí, dame tu corazón Toma mi libertad Amame, no te detengas Ven a mí, no es tiempo de pensar Cumple mi sueño, amor Amame, no te detengas Ven a mí, ven a mí, corazón Ven a mí, ven a mí Nada, 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 nada Quiero Nada, nada tengo de ti No te asustar, ten de sufrir Porque nada, nada, nada siento Déjame fingir y de hacer el teatro Que no lograrás mi atención Basta de armar un melo dramático Que me convertía en matemático Por contar las mentiras de tu corazón Porque nadie te aguante más Como yo he soportado tu falta de amor Y por suerte me doy cuenta que Eres una mentirosa Trampos, una de a la industria Caprichosa, listeria y malvada Con mi corazón Algo más Nada, nada, nada Tengo de ti Y nada, nada, nada Quiero, no quiero Ya no me asustas Ven a sufrir Porque nada, nada, nada Siento Más que estoy en fiesta Hasta que amanece Traigo al baile caliente Vamos a gozar Sabroso que viene Sabroso que pega Que nadie se quede No dejen de bailar Ahí va Ahí va Por allá Por allá Con mi collagota Bonito mar Lo que desprende su cuerpo Es ese aroma Perfume sensual Y que me tiene perdido Con esa magia Es el toque especial Es que ella tiene Toda la dulzura Y en su baile Tiene la complicidad Que bien sabe Que todos la miran Que contagie en ritmo A ver la gaila Mira Que cosa más bonita Bailándome fascina La reina del lugar Tiene Una linda sonrisa Comparte a su alegría Donde quiera Que va ¡Vámonos! Y cuando yo se acerra acá Movin con su figura Me mira y se menea, me va a descontrolar Parece que su rosa es pura dinamita Se mete por mi cuerpo, reviente las palmas ¡Era no se explota! Mira qué cosa más bonita, bailándome fascina La reina del lugar ¡Vamos ahí! Tiene una linda sonrisa, contacta su alegría Donde quiera que va Mira qué cosa más bonita, bailándome fascina La reina del lugar Tiene una linda sonrisa, toda su saluzura Donde quiera que va ¿A dónde va? ¿Allá? ¿Pa' acá? ¿Se va a San Juan? Mira qué cosa bonita que se va Ahí lo mueve, mami ¡Eh! Mira qué cosa más bonita